Muy buenas tardes desde nuestra televisión municipal. Hoy estamos aquí desde Canal Doña Ana en este espacio de cerca online y hoy hablamos con Carlos López, que abre su ventanita de internet para que podamos hoy hablar del deporte y sobre todo del ajedrez. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien la verdad, muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más. Sí, sí, te invitamos a este espacio, oye que eres noticia, te invitamos además porque eres noticia y porque nos acercas a este deporte, al ajedrez. Campeón de huelva de ajedrez activo, Carlos, y además después de que ya ha sido tres veces campeón de huelva absoluto en ajedrez. Oye, entre todos felicidades. Pues muchísimas gracias, hombre. Muy alegado de estar aquí contigo una vez más. Oye, cuéntanos cómo ha sido este campeonato de ajedrez activo. Bueno, ante todo, yo no tengo ni idea de lo que es el ajedrez activo. ¿Qué es ajedrez activo? Bueno, ajedrez activo le llaman a un ajedrez donde hay un tiempo que no es relativamente lento. El ajedrez clásico se juega partidas lentas, es decir, 90 minutos por jugador y luego hay un incremento de 30 segundos por cada jugada que tú hagas. Es decir, una partida puede durar hasta 4 horas. Es un ajedrez con un ritmo muy lento, donde da mucho tiempo a pensar, donde puedes profundizar mucho los análisis, etcétera. El ajedrez activo, lo contrario, es un ajedrez mucho más ágil, más rápido y cada jugador tiene 15 minutos para hacer todos los movimientos. Además, en huelva se juega finish. Es decir, cuando se te cae el tiempo y no has conseguido ganar al rival, pierdes la partida. Oye, ¿cómo ha sido este campeonato en huelva? Cuéntanos, háblanos acerca de él. Pues el campeonato provincial absoluto de partidas lentas. Son ocho rondas que se juegan durante ocho sábados. El ajedrez activo, como son partidas mucho más rápidas, este año se jugaron a siete rondas. Fue en huelva, en la fundación Valdoco. Y la verdad es que este año ha sido un poco desangelado, porque con el tema del COVID no ha habido una participación tan alta como suele ser habitual. Pero bueno, así había rivales duros como Ángel Mariano, Luis Serrano, Nacho Delgado, en fin. Y en la modalidad, o sea, ¿hay distintas modalidades? ¿Juegan personas de diferentes edades? Sí, está la categoría, tanto el activo como el provincial. Hay una categoría, digamos, absoluta, donde juegan todos los participantes, desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Vale? No es como el ajedrez o el Carlos Campeonato Sub-18, Sub-16, Sub-14, que se juegan también, en este caso se jugaban los sábados por la mañana. Ahí pueden jugar a todo tipo de participantes y se premia al mejor jugador con independencia de su edad. Y Carlos, oye, ¿cuántas partidas de estas rápidas tuviste que echar? Pues siete, todo el mundo juega siete rondas. Un sistema que se llama Suizo, que es parecido a una liga. Seguro que dentro de muy poco la gente va a estar muy habituada a lo que es un sistema suizo porque es algo de lo que se quiere implantar en la liga de campeones de fútbol, ¿vale? En la que quiero organizar la UEFA, no en la Superliga. Seguro que cuando se implante en el fútbol todo el mundo conocerá de qué se trata el sistema suizo. Seguro. Es un sistema de liga donde tú vas jugando más o menos con los que tienen tus mismos puntos para ir criando quién va subiendo y quién va descendiendo puestos, ¿vale? Es un modelo que permite hacer campeonatos en un corto periodo del tiempo y sin tener que enfrentarte a todos los jugadores. ¿Y que este campeonato se haga en Huelva? Oye, esto también dice mucho de la importancia que se haga en Huelva, ¿no? A este deporte, ¿no? A la Jerez. Hombre, Huelva es la capital y es lo que corresponde por, digamos, por lógica, que muchas veces se ha apuntado la necesidad de hacer, incluso llevarlos a otros sitios, a otros municipios donde hay una gran afición. Por ejemplo, en Almonte, que tiene muy buena cantera. También hay Almonte, que es otro de los clubes importantes. Huelva, evidentemente, también tiene otro de los clubes importantes, la Merced. Pero bueno, la verdad es que es la provincia de Huelva, la capital, evidentemente, y aparte está bien comunicada tanto para la gente de la costa como de la sierra como del condado. Carlos, ¿y este premio, el ser campeón también en esta categoría, en este campeonato que se ha celebrado en este año, ¿qué te posibilita? ¿Qué te da? ¿Te da puntuación? Bueno, en cada torneo hay algo que se llama el elo, que es la fuerza de los jugadores, que es una estimación aproximada de lo bueno que es cada jugador. El elo fluctúa en función de las partidas que tú ganas y las partidas que tú pierdes. Si juegas, por ejemplo, con un jugador, es algo parecido la ATP del tenis, ¿de acuerdo? Con un jugador que a lo mejor tiene 1.200 de elo y tú tienes 1.400. Como se supone que tú eres superior, si tú le ganas esa partida, a lo mejor gana 10 puntos. Pero si él te gana a ti, gana 12, digamos, porque tú relativamente eres superior y se supone que es mayor dificultad ganarte a ti. Y en función de eso, pues uno puede ir subiendo el nivel de elo o puede ir bajándolo. ¿Vale? ¿Qué te posibilita también? Pues normalmente tienes acceso gratuito al campeonato de Andalucía, donde te pagan, en este caso, el activo es solo un día, no te pagan el alojamiento, pero sí no te pagarían el alojamiento y el desplazamiento para el campeonato de Andalucía. Bueno, una motivación más, ¿no? Para seguir jugando. Sí, bueno, y para mí el propio jugar ya es una motivación. Le hemos hablado alguna otra vez contigo, que para mí es una afición. Va a seguir siéndolo siempre y lo que me mueve es disfrutar del juego, disfrutar de esta pasión y sin buscarme ningún tipo de... sin limitarme a techo, aunque ya no tengo porque tengo una edad que no voy a llegar más alto, pero tampoco tengo aspiraciones de seguir o de ir sumando más arriba, sino jugar, divertirme y disfrutar, porque es lo que me gusta. Y esto no quiero que deje de ser nunca una pasión. No quiero que sea ni una obligación, ni tampoco un objetivo que me escuarte y me haga ver esto como una obligación. Claro, claro que sí. Bueno, sobre todo decir que además has participado y porque este año estás también, un año más, en el club Gambito de Playa, ¿verdad? Pues sí, yo me encuentro mi gusto en el equipo. También tengo una gran amistad con Fran Valladolid. Miembros del club, por ejemplo, Tomás Sequeira, que ha sido con el que he ido al propio torneo, que prácticamente, aunque él juega también, muchas veces lleva... bueno, muchas veces él va con su hijo, Guillermo, que es un magnífico jugador de ajedrez con una gran proyección y además una persona encantadora y voy con él y la verdad, pues, muy a gusto. Me siento muy integrado en él, en el club. Oye, una pregunta, Carlos, que jugar a partidas así de ajedrez, eso te hace tener que pensar muy rápido, ¿no? O sea, muy súper válido también para el día a día. Sí, sí, sí. Además, bueno, el ajedrez es un ejercicio físico, perdón, intelectual e impresionante. Se está demostrado de que las personas que practican ajedrez prácticamente no sufren Alzheimer porque están practicando de manera habitual el cálculo, las estrategias, están ejercitando la mente y están teniendo una buena salud mental, ¿no? y, bueno, yo personalmente a mí me aporta muchísimo. Es algo que me ha enseñado en otros órdenes de la vida, analizar determinadas cosas o los métodos de aprender el ajedrez con el aprendizaje para cualquier otra disciplina y la verdad es que estoy seguro que no sería el mismo si no hubiera conocido el ajedrez. Qué bueno. Bueno, el próximo al que vas, ¿cuál? Bueno, en septiembre creo que hay uno en Bormujos y estoy pensando si jugarlo o no, depende de si me lo permite la agenda, pero en principio me gustaría jugarlo en un campanato importante que se juega en Bormujos y, por desgracia, con el tema del COVID, creo que este año nuevamente no habrá torneos veraniegos ninguno. Ni simultáneas, ¿verdad? No lo sé, ahora mismo no tengo constancia. Creo que hay una en Sevilla que se va a hacer de manera solidaria, que participa entre otros jugadores HM Ari, que de hecho lo van a jugar gente de Almonte, Guillermo y Tomás y Quebra lo van a jugar, pero ese en concreto no lo voy a poder jugar yo por tema laboral y el de Bormujos espero jugarlo, que es en septiembre. Oye, una pregunta, ¿en quién te inspiras? No sé, ¿de quién ves partidas? ¿De qué libros lees para aprender de ajedrez? Sí que es cierto, y eso nos lo decís muchísimo, que estar en un club ayuda porque jugáis, compartís estrategias, se hace equipo, aunque ahora la situación nos pida un poquito estar lejos, pero sí que es verdad que tener el apoyo, estar en un club, como por ejemplo el del Gambito de Playa, hace que estéis arropados en este deporte. Hombre, sobre todo para la cantera es imprescindible estar en un club, ¿no? Porque hay escuelas deportivas, porque tienes acceso a libros, puedes ver vídeos, puedes jugar y disfrutar con los compañeros, ir subiendo en una buena competitividad entre los propios compañeros, entendiendo la competitividad bien entendida. Entonces es muy importante, ¿no? Para la gente un poco ya más adulta, pues quizás no tanto, ¿no? Es verdad, con respecto a los libros, antes era el único modo, el único medio que teníamos de aprender ajedrez, y de hecho, pues tengo como unos 20 libros de ajedrez, pero todos comprados con anterioridad a las nuevas tecnologías. Lo que antes uno aprendía en seis meses, leyendo un libro de ajedrez, hoy lo puede aprender posiblemente en cinco horas. ¿Por qué? Porque te pones un vídeo de internet, puedes estar descubriendo todo aquello que te explicaba un libro con mayor profundidad, no estás limitado porque te puedes ir a ver vídeos que a ti te interesan en concreto, ¿vale? Es mucho más conciso, precisa la formación y con un enorme abanico mucho más amplio que con los libros, ¿no? Hemos tenido que evolucionar en ese sentido. Y eso ha hecho que hoy en día, por ejemplo, ganar una partida de ajedrez sea mucho más difícil que antiguamente, porque incluso los chavales que vienen empezando han tenido una formación enorme y además muy buena. Ah, qué bueno. Oye, Carlos, antes de terminar, hay una serie que ha salido en algunas plataformas privadas, tipo Netflix y tal, de ajedrez, que ha revolucionado este año. A ver si te acuerdo el nombre. Es la... Gambito de Dama. Gambito de Dama. Yo creo que ha visto todo el mundo. De hecho, muchísimas personas, gracias a esta serie, han empezado a jugar al ajedrez, a este deporte. ¿Qué te parece? Sí, de hecho dicen que ha disparado en Norteamérica las ventas de tableros y en concreto una empresa española era la que hacía ese modelo de tableros que aparecía en la serie y, bueno, se han hecho famosos. ¿Y qué supone para el ajedrez? Pues un impulso enorme. Es fantástico que el ajedrez pueda estar otra vez a nivel... Siempre lo ha estado de prestigio, la verdad. Pero a nivel de fama pues le ha dado un impulso bastante importante que no se recordaba desde aquel match entre Bobby Fischer y Spasskis que paralizó el mundo y que, bueno, era la confrontación a nivel político de la Guerra Fría y todo aquello que conllevó, que hizo que todo el mundo estuviera pendiente de aquel match. Sí, es que además es una serie de las que, pues es una serie que han visto jóvenes, adolescentes, que además, oye, es una serie que te acerca muy bien al trabajo porque se ve muy bien cómo la protagonista trabaja, estudia, se dedica y sobre todo, bueno, refleja otros aprendizajes, pero se ve muy bien, es una serie de ajedrez, ¿no? No te cuenta otras historias, aunque hay historias paralelas, pero sobre todo te cuenta una historia de ajedrez. Entonces es como visibilizar, ¿no? También cómo en la historia pues hay personajes, personas importantes en este deporte y no solamente visualizar otros, sino los de este deporte. Yo me lo he visto, ¿eh? Yo me lo he visto. Sí, la verdad, es muy interesante y además incluso ha quedado muy aplaudida por parte de la comunidad ajedrecística porque ha tenido un asesoramiento muy importante para que los actores, pues, hicieran como se juega normalmente una partida de ajedrez, cómo se hacen más o menos los estudios, cómo cuando está con el campeón americano estudiando y analizando las partidas, cómo cuenta también la singularidad de algunos jugadores que están obsesionados con el ajedrez. En fin, creo que han hecho un trabajo muy bueno a la hora de reflejar este mundillo del ajedrez y, bueno, luego aparte todo lo que conlleva, un guión muy bien estructurado, una buena interpretación sobre todo de la actriz principal que ha hecho pues que se convierta en un fenómeno de masas y, bueno, que todo el mundo está esperando que haya una... Una segunda parte. Yo desde entonces miro al pecho, pero no veo tablero ahí. Mejora, eso significa salud mental. Exactamente, pero guau, cómo jugaba, no quiero hacer más spoilers, pero cómo jugaba la chica. Bueno, Carlos, felicidades, un onubense, un onubense muy reconocido. Hoy cuando contactaba contigo me decía, Samudera, me hacen muchas entrevistas, me estás llamando siempre, es que afortunadamente, afortunadamente, y es verdad, qué bonito es reconocer a la gente de nuestra provincia, qué bonito es visualizar los éxitos. Detrás de todo esto, no nos olvidemos nunca, tú lo has dicho, tengo más de 20 libros de ajedrez y hay muchas horas, ¿no? Cosechar o ser premiado, inclusive ganar un campeonato como el que tú has ganado, quizá se puede hacer en una tarde o en dos días o en tres, pero lleva detrás muchísimos días de aprendizaje. Y eso es lo que hoy queríamos poner en valor, ¿no? Yo también te diré, yo posiblemente soy uno de los jugadores menos, además, te lo puede confirmar Fran Valladolid, que es uno de los jugadores menos preparados del mundillo del ajedrez, porque no es mi fuerte la preparación y, bueno, no es mi principal virtud en el tema del ajedrez, ¿no? Posiblemente es mi pasión ser un jugador muy luchador y muy ofensivo, ¿no? A nivel de táctica. Pero luego es verdad que, por ejemplo, a nivel ya te digo de preparación, no estoy entre los 10 mejores de Huelva, sin lugar a dudas, vamos. Bueno, como dicen en el lenguaje ejercístico, eres muy valiente, ¿no? Te tiras tanto en la picha, aunque la pierdas. Eso sí, eso sí. Bueno, pues Carlos, felicidades por ese nuevo campeonato, felicidades por ese trabajo y por visualizar también este deporte. Como sabes, siempre estamos unidos a todas las asociaciones deportivas, a los clubes de Almonte, pero también a reconocer, por supuesto, ¿no? Sea del pueblo que sea, a nuestros onubenses que están teniendo logros, que están haciendo cositas. Y de esta manera también podemos enseñar esta experiencia tuya a otros niños, otras niñas que están en el camino, que están jugando, que esto motiva, ¿no? Nunca mejor dicho. Muy claro, por supuesto. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.